Hola, soy Marián de Marián y Marián. Hola, soy Joni de Joni... Y Joni Hackma. Y vamos a tocar una canción. Y se la quiero dedicar a un tío mío que lo extraña muchísimo. Se llama Freddy. Y lo amo. Ya, va, lo hace. Siempre chido, eso ya está buscando. Yo te extrañaré. Sí, tengo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importarte. Son las que más invaden a mi mente. Al recordarte. Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo. Para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo. Que Dios te llamó. Para estar a su lado. Así lo quiso. Pero yo nunca, nunca pensé que doliera tanto. No llores por mí. Ya no llores por mí. Es tan bello aquí. Es tan bello aquí. Nunca imaginé. Quiero que seas feliz. Que te vaya a ver. Cuando te atrope a partir. Espero verte aquí. No llores por mi. No llores por mi. No llores por mí. Gracias.